Octavio Ocampo nació en Celaya, Guanajuato el 28 de febrero de 1943. En 1952 ingresa a la Escuela de Artes Plásticas INVAL de Celaya, Guanajuato, donde tomó clases con el escultor y pintor oriundo de Querétaro maestro Salvador Zúñiga Cardona. En 1961, por sugerencia de María Luisa La China Mendoza y de Ruth Rivera, hija de Diego Rivera, se traslada a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda de Limbal, estudiando también en el Art Institute de San Francisco, California, Estados Unidos en 1971. Cuenta con una larga experiencia como escenógrafo, estuarista y actor que antecede a su etapa pictórica, desempeñándose de 1959 a 1970 como el jefe de Departamento de Escenografía en los Estudios Cinematográficos América, donde colaboró en más de 120 películas. Ha participado en más de 80 exposiciones individuales en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, así como varias colectivas presentadas tanto en el país como en el extranjero. Su obra forma parte de importantes colecciones como Instituto Nacional de Bellas Artes Ciudad de México, Jimmy Carter Museum, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, Guanajuato. Jane Fonda Collection, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. The Turner Collection, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Sure Collection, Malibu, Georgia, Estados Unidos. Palacio Nacional, Ciudad de México, así como la Fundación Miguel Alemán, Ciudad de México, en la que se encuentran los retratos del general Miguel Alemán González, licenciado Miguel Alemán Valdés, licenciado Miguel Alemán Velasco, licenciado Miguel Alemán Magnani, doctor Alejandro Carrillo Castro y licenciado Emilio Azcárraga Vidaurreto. Su pintura mural se encuentra en las Artes de México, Escuela Preparatoria y Profesional de Celaya, Guanajuato, 1958. Santuario de Guadalupe, Celaya, Guanajuato, 1962. Morelos Intelectual, Salón Morelos de Palacio Nacional, Ciudad de México, 1978. Escalinata a la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato. Hidalgo, con jurados de Querétaro y Batallas por la Independencia. Morelos y Abrazo de Acatempam. Madero, retrato de grupo de Revolucionarios y Batallas de Celaya. Carranza Ferrocarril con Revolucionarios y Álvaro Obregón. Y en el plafón, Alegorías del Pueblo, de la Independencia y la Revolución, 1980. Felinos en Gross & Butcher Oil Company en Harlinger, Texas, 1982. La Evolución del Hombre, Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya, Guanajuato, 1985. Unión de Trabajadores Mexicanos, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Ciudad de México, 1988. José Alfredo Jiménez, Casa Museo José Alfredo Jiménez, Dolores Hidalgo, Guanajuato, 2008. Y Alegoría de los Laboratorios Cenocían, Ex Hacienda Santa Rita, Celaya, Guanajuato, 2017-2018. Ha recibido los siguientes premios y distinciones, 2000. Casino Español, 140 Aniversario, Ciudad de México, 2003. Presea Tlacalel, Gobierno del Estado de Morelos, 2004. Premio Estatal de Artes, Diego Rivera, Congreso del Estado de Guanajuato, 2008. Palmas Académicas, Universidad Lanzayista Benavente, Celaya, Guanajuato, 2015. Excelencia Profesional Raúl Nieto, Universidad de Celaya, Celaya, Guanajuato, 2016. Reconocimiento al Mérito Ciudadano, Rotary International, Celaya, Guanajuato.